Ustedes están calzados, denle para allá y que? Pero vámonos al paso Ay que? No, no me tome ni yo estoy cansado de ti No, pero ustedes no me van a dar nada Cállense, abríquense Uepa, yo pensaba que se iban a meter al viciado Fue loco que están quedando No, 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 no No, 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 no No, no, no Yo me la voy a llevar, yo me la voy a llevar Quédense ahí, quédense ahí No, 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 no Santillo No, no, déjame, déjame que me va a dar vueltas No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Es que ustedes son locos ¿Cá fue? Ven 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 Si tú me vas a tocar, vos eres loco A mi mamá Si a mi mamá Tú eres loco Si tú me vas a tocar, vos Ven ¿Puedes ponerlo? Vamos a ir a una página ahí Vamos a ir a la página ahí Vamos a ir a la página Tú te vas a poner aquí así Vamos a ir a la página ahí Ponte así Ponte así Me ves ahí Me escucha? Ya no se escucha La señal para acá, es un monte ¿me ve? ya no me ve la gringa mira uno allí, vamos a pedirle, ponte lisiado yo voy pronto mi amor, pero mandamelo chelito porque es sin dinero que yo voy para allá sin dinero me escucha? amigo, doy mi algo para mi manita, como para tu manita pero tu hermana esta bien? para mi manita, eres tu que esta lisiado? es para tu manita hayan dado cosas díganle esto, díganle rápido tranquila y que? mira ahí, siempre siempre cuídense por ahí ahí hombre puedes irse acá, dale para allá pobrecita pero esa es la pijotera, ay santo me tumbó con 50 mami, mandame 50 dólares que me tumban aquí me escucha? pobrecita, la mierda no sirve ay, mirámonos, mirámonos no, no, que si me pasan ah, pobrecita no, 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 no no, 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 no vamos para allí que allí hay una víctima vamos aquí, con el caso señor, no le vamos a echar ese jugo como que le de jugo? oye usted pijotera, también anda pidiendo vayas para allá ladrón, lisiado ladronazo los dos de que se iban a ser lisiados jajaja ladronazo los dos de que se iban a ser lisiados jajaja jajaja